Muy pero muy buena gente de youtube, esta vez vamos con un video mas Muy pero muy buena gente de youtube, esta vez vamos con un video mas Ahora vamos a descargar photoshop para tu pc En la descripción les quedara el enlace por mega Bueno, entonces se meten en el enlace y nos mandara para esta pagina de Apple Tendremos que esperar los 5 segundos de publicidad Cuando ya hayan pasado los 5 segundos nos quedara esta opcion de saltar publicidad Entonces le daremos click Para que nos mande para mega para poder descargar el archivo A ustedes ya no les saldra guardar sino les saldra descargar Entonces le daran click para que empiece la descarga Cuando termine la descarga nos quedara un archivo comprimido como este Photoshop CS6 Entonces tendremos que darle click derecho y extraer aquí Entonces empezara a extraerse el archivo comprimido A descomprimirse Después de que termine nos quedara una carpeta así Tendremos que darle doble click Y nos quedara este archivo como pueden verlo acá Este Entonces tendremos que darle click derecho Y darle donde dice ejecutar como administrador Le daremos Si Acá escogerán el idioma Aceptar Siguiente Acá escogerán en que carpeta quieren que quede guardado Yo lo dejaría así Acá escogen con que nombre quieren que le quede guardado Siguiente Si quieren que le quede un icono en el escritorio Le darán click para que quede un icono en el escritorio Y si no quieren pues no le dan y ya Siguiente Y le daremos instalar Y empezara la instalación de photoshop Entonces tendremos que esperar unos momentos Yo pausare el video para que no se les haga tan largo Después de que haya terminado de instalarse Se nos abrirá esta ventana Y acá escogeremos el idioma Este es español de Estados Unidos Creo Español México Inglés Coreano Bueno En mi caso escogeré el español de Estados Unidos Le daremos click en el español Esperaremos un momento Acá tendremos que esperar un momento para que se abra photoshop Y listo Ya está photoshop listo para utilizarse Podemos ver que no es ninguna imagen Puedo elegir varias cosas Todo Espero que les haya gustado este video Por favor Suscríbanse Y denle like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!